Ya llegó Navidad en mi ciudad. Disfruta con tu familia de las actividades que el Gobierno Municipal de Chihuahua tiene para ti. Acompáñanos a la encendida del árbol navideño este 10 de diciembre en el Palomar. A partir de las 6 de la tarde. Y disfruta del concierto de Matiz. Ven y tómate una foto en el enorme árbol de Plaza de Armas y disfruta del espíritu navideño. Disfrutemos en familia de Navidad en mi ciudad. Vierna Municipal invita.